Si se detienen porque hay algo en la vía. ¿Dónde está un moto? Claro, para que había algo en la vía, papá. Aquí hay gente. Aquí tiene que hay gente. Se llena más. Están haciendo un protesto para que no pase. Chau. 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 No saco nada con las patigas y no voy a entender. No. Y ahora que te callas. No pierdes el tiempo. Ella fue la que no pierde tiempo. No, yo juego en todos los días con mi niñeta. ¿Qué jugas todos los días vos? ¿Qué jugas todos los días vos? Todos los días con mi taza también. Y ahora que te callas. No. Ahí viene. No, fíjate que estoy ahí eh. No. Estoy lleno de tiempo. ¿Qué? Un minuto. Un minuto. Llego antes como pensabas. ¿Qué? Un minuto. ¿Qué? Ya te dije que llegaba a las dos. Un minuto. 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 por arriba toda la gordita que está con chaqueta negra para que se den cuenta que no tiene que estar el labio todavía estoy pensando en un mapa en youtube como para los trenes de chile no se fuera a tener de carga está llevando adicto lo ellos si vos decimos inteligente ah bueno y 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